Le cuento que después de 18 años de provocar risas, la famosa conductora Ellen DeGeneres anunció hoy por medio de su representante que esta va a ser la última temporada de su programa de televisión, The Ellen DeGeneres Show. Ella misma comunicó ayer a sus trabajadores su decisión y va a hablar de este tema al aire mañana junto a la conductora Oprah Winfrey. Dice que lo deja porque necesita nuevos retos y que nada tiene que ver con informaciones que miembros de la producción lo describían como un lugar tóxico de trabajo.